¿Qué está haciendo Viral o una de las noticias virales a través de redes sociales? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que había sucedido con DJ Exotic esta semana, que había estado en un lamentable hecho dentro de un motel en Cali? Papi, me acuerdo y es un llamado que uno hace a la gente. Uno, o sea, aquí en Colombia la gente está muriendo por la mañana y después por la tarde salen a decir que no me murió y después por la noche que sí, que entonces, ¿cómo es la vuelta? Eso es lo que está haciendo Viral en este momento, Cuervo, porque el día de ayer salió una noticia donde decían que lamentablemente, entre comillas ahí, había fallecido DJ Exotic. Después apareció su exnovia Marcela Reyes diciendo no ha muerto, no ríguen esa noticia porque la mamá está desesperada, la hija está desesperada, el DJ Exotic está bajo la vaina médica en este momento, es decir, bajo reporte médico, pero no ha fallecido. Porque es lo que usted dice, temprano dijeron que había muerto después, que no había muerto después, que sí, después que no, no, venga en serio. Por respeto a la familia y por respeto también a DJ Exotic, si la noticia no ha sido confirmada, no se pongan a decir, se murió. No, 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 no. Yo oí un video donde como una hermana o qué sé yo, una muchacha le estaba cantando en una camilla una canción. Ok. Como, luche como soldado. Y a ver, y DJ Exotic en medio de su coma decía, matenme, matenme. No, señor, eso no es verdad. Recordemos que fue una triste noticia, que hubo una fiesta con vainas extrañas, porque obviamente hubo una balacera dentro de un motel en Cali, pero lo que se viralizó el día de ayer fue la noticia que se dio en algunos lados que decían que ya había fallecido, que había fallecido DJ Exotic. Su exnovia, Marcela Reyes, a través de redes sociales de Ciudad Pública, el bar, es un pedacito del comunicado para toda la opinión pública, en donde aclaraba que DJ Exotic no ha fallecido. El comunicado dice lo siguiente, con respecto a la situación de Exotic DJ, queremos informar que se encuentra en la ciudad de Bogotá recibiendo atención médica en la mejor clínica, con el respaldo de los mejores especialistas. Su pronóstico sigue siendo reservado, por lo que pedimos comprensión y respeto en este momento tan delicado. Agradecemos a todos aquellos que se han mostrado preocupados por su bienestar, pero solicitamos que cesen las especulaciones, ya que el respeto a su familia es fundamental en estos momentos. En particular, hago un llamado al respeto hacia nuestro hijo Valentino, quien es menor de edad y está atravesando un momento emocionalmente difícil. Eso fue lo que colocó a través de redes sociales Marcela Reyes, aclarando que DJ Exotic en este momento está bajo reserva médica, pero que no ha fallecido. Oye, tengo una pregunta, ¿cómo suena el aparatico de cardio de Exotic? Ah, ¿cómo? Pip, 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 pum, 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 pum. No, 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 no. No, 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 no. En este momento, lo que decimos, o sea, porque mucha gente a través de redes sociales estuvo como replicando que supuestamente había fallecido Exotic DJ, no es así. En este momento mandamos toda la buena energía a su familia, a sus amigos, a él, que se levante, parcero, que fue un momento difícil, pero que salga de esto victorioso. No ha fallecido lo que dicen a través de redes sociales. Marcela Reyes fue la que se dio a conocer en pandemia. Sí. Dándole patadas a la puerta en el apartamento. ¿Él fue el infiel? Sí. Sí, sí, sí. Yo no tengo claro si fue él o no fue él. Sí, sí, sí. Él estaba con otra vieja y ella entraba a darle patadas al apartamento. Y es muy gracioso porque el celador llamaba a un tal Ferney. Sí, sí, sí. Ferney, Ferney, Ferney. Ey, Ferney, esa vieja. ¡Ataque, taque, taque! ¡Toma! Parecía un cristiano en las murallas de Jericó Martazo dándole ataque.